Alicia de Acobaya y los príncipes, mi ex jefa Tiro, se viene buenito, sueñito, scopia, sueñito, marquito ¿Qué tal, elegante, marquito? Guapísima la chola Listo, muchachos, ¿dónde está la gente más alegre? Sabor, un, dos, tres Claro que sí, mandamos los felicitos cordiales para Smith, Escobar, Sotacuro, ¿ah? Claro que sí ¿De dónde están reportando, chicos? ¿Dónde están los dos? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Palmas arriba, las manos arriba! ¡Miramos! ¡María! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡¿Dónde está Huancabelica? Claro que sí, Smith se va reportando desde Huancabelica Hoy nos encontramos en la linda tierra de Cusco Y escuchar que a Cusco, ¿ah? Claro que sí Y un saludo cordial para Raúl Hilario Bejar ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Mantamos los felicitos cordiales para ustedes y para todas las hermosas familias Que desde Catitas se van conectando a través de las redes sociales de filmaciones a uno siempre en tu corazón ¡Claro que sí! Y mandamos los saluditos cordiales para Raúl Hilario Bejar ¡Saludos para Jauja! ¡Ahí la luna lo dice! ¡Y Puma recibe! ¡Y Puma recibe! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! Roger se va reportando desde Arequipa ¡Ahí está la loca americana! ¡Cómo lo ve la cinturita! ¡Mucha marica! ¡Arriba, arriba dice! ¡Cinturita! ¡Claro que sí! ¡Mantamos los saluditos cordiales para Freddy a Cusco Paquiste! ¡Saluditos desde Sao Paulo, Brasil! ¡Claro que sí! ¡Brasil se va reportando! ¡La familia Kispe! ¡Claro que sí! ¡Hacía llorar a más de llorar! ¡Lo que me has hecho a nuestro amor! ¡O que podía bailar! ¡Lo que se hace en la vida! ¡Cosas sin disposición! ¡Y por el mundo cantando! ¡No me dejas caerme en la felicidad! ¡Claro que sí! ¡Cáceres, Cáceres, Roger! ¡Qué buena transmisión! ¡Claro que sí! ¡Hoy tus traviesos! ¡Se encuentran en el ombligo del Perú! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Mandemos los saluditos cordiales para Luis Rojas! ¡Saluditos desde Ventanilla, El Callao! ¡Este... Mañana domingo estaremos por allá por Lima! ¡Claro que sí, sirve, 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 sirve! ¡Y así iniciaremos esta noche bailando y gozando hasta las últimas consecuencias! Y claro que sí, mandamos los saluditos cordiales para toda la hermosa hinchada que va conectada a través de las redes sociales de filmaciones a uno siempre en su corazón. ¡Claro que sí, sirve, 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 sirve! ¡Por ese lado, por ese lado! ¡Por el lado izquierdo! ¿Qué pasó con las chicas? ¿Por el derecho? ¿Qué pasó? La cita, la cita, la cita. Al fondo, vamos a bailar. Los ayudan, los autodidicianos. Pronto juegue el juez. ¡Y esto es! ¡Otro golazo! ¡Y ahorita para siempre! ¿Dónde están las heridas? ¡Y vamos saltando, saltando! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Como una cabra! ¡Muentecita! 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 ¡Ay, que rica, rica! ¡No hay que ser! ¡Vamos a las chicas sostenidas! ¡Muentecita! ¡La mujer a las ormeas! ¡Arriba el abrazo! ¡Muentecita! 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 ¡Más arriba! ¡¿Dónde están los borrachos?! ¡Borrachos! ¡Porrachito! ¡Borrachos! ¡Borrachos! ¡Muentecita! ¡Viva! A ver, está en el barllo ¡Sacá! Siente sabor, a ver... ¿dónde están las servanas? Guacabelica, Lavalas, arriba, 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 arriba... Y la mujer en el centro, dice... Cerevesa, arriba. Y las chelas, arriba, y la cerveza, arriba. Voy a meter la cinturita, cinturita, caderita, cinturita, caderita, 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 mamacita. ¡Ay, qué rica! ¡Esa cosa! ¡Qué cinturota! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Interacional! ¡Con la salida más alegre, señores! ¡Levantó los brazos! ¡Con la salida más alegre! ¡Con esta salida más alegre! ¡Ay, miren cómo toma la mujer de tan poquita! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Y dónde están los varones? ¡Los varones! ¡Dónde están los santos y todo! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Eso! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ahora sí vamos a bailar! ¡Dónde están las patillas de Huancanerica, Manchonca y Auli! ¡Saltando! 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 ¡Salt ¡Coletano, vamos a ver si ya! Y claro que si mis amigos, así fue el hermoso cariño que fue llegando hacia los recién casaditos, a Iván y Teresa. y ahora y sigue llegando, sigue llegando más cariño y sigue llegando y sigue llegando, sigue llegando y sigue llegando, sigue llegando y sigue llegando, sigue llegando Bailando, gozando, bailando, gozando Muchas gracias por la cervecita Luego bajamos el tucho en el Mamá ¡Gracias yよろしく�en! ¡Gracias çünkü que osólica! ¡Un rumbo de tu grupo! ¡Gracias! ¡Donde están los cervecitos de bandolos! Los hinchas de los novios Los hinchas de los novios Los hinchas de los novios Y todos Una maldita Eso Una maldita Eso Qué sexualidad Qué sexualidad Vayan Llorando regresarás A la penida Roja Borrítos Y la rinchas de los novios Borrítos Con presion ¡Mecito! Y claro que sí, mis amigos, así es como fue llegando el cariño inmenso hacia nuestros flamantes. Flamantes, novio, Iván y Teresa. Ahí está el cariño de aprecio, buena, buena, toda la gente linda, toda la familia. Vamos, padrino, si no hay espacio, en mi bolsillo hay espacio. Mi mochila está vacío. Como que a mi billetera le pasó un poco. Oiga, Iván, Iván, esa chalina me está haciendo frío, me está haciendo frío, Iván. Ahora estoy bien abrigado. Buena, papi, vamos a agradecer por favor a toda la familia. Bueno, vamos a agradecer a toda la familia de acá del centro poblado de Chacán. Y también a la gente de la comunidad de Guayacocha que están todos presentes acompañándome en este bonito matrimonio que he celebrado, que yo tengo. Y me siento contento, alegre al perro que me estaba acompañando, mis paisanos lindos. Yo me siento feliz, contento porque tengo ese aprecio de mis paisanos lindos. Muchas gracias. Pero que sí fueron las palabras de agradecimiento, ¿eh? Sigue llegando el cariño y la aprecio, mis amigos. Qué bonito, ¿eh? Ahí están los amistades, los amigos, todos los compadres. Hasta la ventina chismosa ha venido. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito de esta manera vamos a bailar. Ahí está la gente. ¡A mí asiste! Ahí está la gente linda de Vintanía, callao. ¡Uy, uy, uy! Desde Brasil. ¡Ay, caramba! ¡Buen provecho por ahí! ¡Eso es todo! ¡Qué rato! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, caramba! ¡La mamacina! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡La mamacina de Huancabelita! ¡Buen provecho! Ahí está, vamos a preguntar a la madrina por acá, por favor. Madrina, algunas palabritas para nuestro recién casadito, por favor. Bien. Agradecer a todos los que han aportado, sus cariños. Agradecer a cada uno de ellos. Y espero que mis aijados, de esto, de este capital, se levante. Que sea más grande, más grande que sea un empresario. Lo único que les pido a mis aijados, que sean un empresario. ¡Uy, uy! Al doble que mismo. ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! Ahí se vienen los textos. Nada más deseable la suerte a los aijados. Igualmente a mis compadres, que somos ya una familia más. Desearle una buena... Bienvenido, un buen día. Una buena noche. Y divertirnos. A los restos que nos esperan, con la que está ahorita de los hombres. Que a todos los encantos, el guaynito siempre es lo mejor, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Yo soy una persona de... Yo soy de los guaynitos de los guaynitos de los guaynitos. De tarde, que me gusta muchísimo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Espero que se inviertan toda la comunidad, los acompañantes que hoy... El día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, madrina. Ahí está, qué bonito. Ahí está. Ah, desabrochando todos los billetes de la Chalina. ¡Ay, ay, ay! Vete el cariño y el aprecio para toda la gente linda de Cusco, de Chacán. Y también, qué bonito. Mis amigos, vamos a... A ver, padrino, por favor, las palabritas para nuestro recién casadito, Iván. ¡Vámonos! Bueno, amigos, pueblo querido, gracias por ese apoyo que nos da a nuestros ahijados. Yo me siento orgulloso al recibir ese granito de arena. Gracias al público querido, por ellos estamos así. Por ese granito de arena, ya ellos ya sobresalirán adelante. Ellos van a formar un bonito hogar. Con la bendición de Dios, ¿no? Mi comadita, ya le he dicho todo ya. Nomás palabras, discúlpenme. Y a seguir adelante a mis ahijados con todo corazón presente. Que siga la fiesta. Agradecer a todo el pueblo, Chacán, Guaya, Cocha, a todos los presentes. Gracias por el grano de arena. Bueno, muchas gracias. Ay, 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 gracias, baby, por tus palabritas, qué bonito, ahora sí. Ah, vamos a contabilizar todo, todo, ¿ah? A ver si pasamos los cien mil, ah, qué bonito. Claro que sí. Claro que sí, mandamos los saluditos cordiales para Ashley, Brianna, Sayao, Tusinami, ¿ah? Saludos, hermano Iván, desde Lima, Callao, a su madre, ganaste, ¿ah? Ah, no, dice, ¿ah? Claro que sí. Ashley se va haciendo presente también, papi. Ashley dice felicitaciones. Baila y goza por mi parte ya que no pude llegar. Adelante, papi. Este, sí, me siento contento, agradezco a toda la gente de las redes sociales. Ahí está, sigue llegando el cariño, el aprecio. Ahí, ahí está, carambas. Ah, sigue llegando el aprecio. Y también saludamos. Yohan Yamafonka, mi esposa, la maravillosa suena de cincuenta mil de los soles. Continuamos. También viene. Gracias, mamá. La señora Linné Yamafonka, cincuenta mil de los soles. Ahí está, carambas. Gracias, mamá. El señor Moisés, suena de cincuenta mil de los soles. La comadre. Cien mil de los soles. Muchas gracias, mamá. Ahí está, señor. La vecina de mi hijo abuelto. La maravillosa suena de cincuenta mil de los soles. Gracias, mamá. Y claro que sí, mandamos los saluditos cordiales para tu querido tío Hilario Sayo. Y tus queridos primos y primas de Chacán. Bien promo, dice, claro que sí. Y acá Roger sigue esperando el número de Yape. A ver, también ya se viene, ya se viene, pues, hoy mis amigos. Isaura de los Andes, Alicia de Acumayo. También va a llegar a agrupación. Ella, bueno, está acá tocando agrupación. Y artistas en escenas se viene mucho más para bailar y gozar hasta las últimas consecuencias. Y claro que sí, va llegando a tener los saluditos cordiales desde Brasil de parte de Freddy. Se va reportando desde Brasil, papi. ¡Felicitaciones! Un saludo a Freddy, que es mi paisano, agradecer por felicitarme. Y también agradecer a todos mis amigos que me están felicitando y que me están viendo por las redes sociales. Y gracias a ustedes también por esta bonita transmisión que los están llevando. Muchas gracias. Y claro que sí, Roger por acá sigue esperando el número de Yape. Aquí yapeo, dicen. ¿Qué pasó ahí, padrino? No sé. Sí, relegar, padrino, por favor. En el banco, recibe, ¿tú tienes? Claro, en el banco, sí. ¡Huancaverica! ¡A la zona de esta la gente maravillosa de Huancaverica! Si no, a un tojo al filmador nomás que lo yapeen. Ay, 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 yo puedo pasar mi número de Yape, dice por acá. Gracias, señora Gregorio Antia Pinto. Y ahora sí vamos a dar paso a los chicos de juego. Gracias, y ya nos vamos. Con esta parada nos vamos. Luego de esta presentación nos vamos directamente. ¡Hola, Salomé! ¡Cortate! ¡Hola, Salomé! ¡Hola, Salomé! ¡Esto! ¡Huancaverica! ¡Súbe la mano arriba! ¡Lévate la mano arriba! ¡Súbe la mano arriba! ¡Lévate la mano arriba! ¡Ahí, ahí, ay, el cajón! ¡Una balbacita! Y como no olvidarnos mis amigos, como olvidarnos de toda la gente linda, de toda la familia Quispe Flores Vamos Rolando, vamos Rómulo, Iruta, Max, Mesli y también para Mariela Quispe Flores Y también para Ignacio, para Tito, Ignacio Tito Quispe, Rafael, Claudia, Chanet y Marina Tito Quispe De esta manera, todo el apoyo brindado de toda la familia, de toda la gente linda que está conectada en esta bonita transmisión, gracias ¡Ay, ay, ay! Pues lárgate Vamos, Ashley, tenemos que terminar de grabar esto todavía, primero Todavía no baila nadie Eso, eso Bueno Muchas gracias Que llevan muchas sensaciones Una vueltina Los Mujeres ¡Una vueltina La Mujeres! ¡Una vueltina! ¡Una vueltina! y medio salio ahí está ahí está es que sigue llegando el cariño por acá el apreso de la mamita de toda la gente linda claro pues ahí está todo el cariño y el apreso ¡Eso, eso! ¡Adiós y amigas! ¡Epa, epa, epa! ¡Ay, ay, ay! Amigos del Perú y el Mundo nos vamos para la otra página a ver todos nos vamos para la página de A1 Internacional por favor antes que nos coja el copyright por favor vamos a pasarnos a la página de A1 Internacional ahorita toda la gente linda todos los familiares por favor pásense a la página de A1 Internacional ahí estaremos transmisando a partir de ahora mis amigos todo el acontecimiento acá en la tierra linda de Chanca mis amigos en esta bonita bola de nuestros amigos Iván y Teresa todos, todos para... ¡Ahí está! ¡Salucha! ¡Bríndate mami! ¡Bríndate! ¡Salud, salud! ¡Ahí está! ¡Un chico mató a bobita! ¡Ahí está! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mami? ¿Cómo se llama? ¡Chicha! ¡Chicha de jorita! ¡Chicha de jorita! ¡Ahí está! ¡Chicha de jorita! ¡Ah! ¡Buen provecho por ahí! ¡Salud mamita! ¡De esta manera nos vamos a brindarnos a esta linda! ¡Ahí estamos también ya sirviendo la rica cenita! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Buen provecho por ahí mis amigos! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Buen provecho por ahí como el rico segundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Muévelo esa ollita mami! ¡Por favor! ¡Mishki, mishki! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Buen provecho por ahí! ¡Ahí está! La alberjita por acá ¡Ay, ay, ay! ¡Aca! ¡Vamos a ver por acá! ¡Aonde fue! ¡Abre tu olla mamita! ¡Por favor! ¡Y muévelo! ¡Muévelo! ¡Así como anoche! ¡Hay que chapar la olla! ¡Clar! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! De esta manera seguimos, seguimos ¡Ahí estamos ya para mañana! Para la cura cabeza ¿No? Ok El rico calientito ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Qué bonito! ¡Para el frío! 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 ¡Para el agua! ¡Cuántos sapos más! ¡Para el agua! ¡Para el agua! A uno siempre le gusta que le enfrense ¡Dile! ¡Para el agua! ¡Dile! ¡A uno siempre le gusta Dile desde Bancayo, vecinos, paisanos, de interior, chato, grado. Es mi tío. Ah, pero si te muestran si es chato, grado también. Chato este. No, pero bailando tiene que ser, no. No, es chato, claro, en su tutora sí, pero bailando tiene que desmontrar. Eso, eso, eso. Si no voy a... Pero bien que se ve en el escenario, no acá. Estás escuchando a la escena. A partir de una de la tarde... Entonces, haciendo la costumbre de... Ya. No, 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 no. Estoy muy satisfecho con... Estamos muy agradecidos con corazón. Estamos muy agradecidos con ustedes. Vamos a hacer una firma desde un principio de ustedes. Donde se encuentra la familia Paradeja. Saludos a las alacinas. Gracias por todo eso. Gracias. No hay de qué... No hay de qué... No hay de qué... Buen trabajo. Recién estamos comenzando. ¡Apréndanme! ¡Persi! Hay que bajar de ahí. ¡Eso es tan ahí pues! ¡Anamarados! La canción es que salga en vuestros corazones a todos los choceres del Perú y del mundo. ¿Dónde están los choceres? ¿Dónde están los choceres? ¿Dónde están los choceres? ¿Dónde están los choceres, Perú y del mundo? ¡A la mañana de las curvas! ¡A los choceres! ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita, fuentecita! ¡A los choceres, Perú y del mundo! ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita, fuentecita! ¿Dónde están las cervecitas? ¡Lámanos arriba! ¡Lámanos arriba! ¡Lámanos arriba! ¡Eso! ¡A los choceres, perú y del mundo! Chacoוט, fuentecita, 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 vela! ¡Dónde están los choceres, perú y del mundo! ¡Lámanos arriba! ¡Vamos, Collegas, 걸pando! ¡Vamos, mendezcita, fuentecita, 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 fuentecita! ¡Muchas y señores, señores y señores! ¡Habra paso, ahora paso! ¡Que ahí se viene! ¡La unidad reina y un tirón azul tan bueno! ¡Pisabra! ¡Pisabrita de los Andes! ¡Muchas y señores! ¡Ánimo el bracito! ¡Sol! 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 ¡Gaña y dos! ¡Jáñez, train! ¡Isaurita y a los Andes! ¡Que ahí por aquí! ¡Isaurita el corazón! ¡Ay, ney por aquí! ¡Isaurita el corazón! ¡Que la mamá y de Isaurita! ¡Que la mamá y de Isaurita! ¡Virá la mamá y de Isaurita! ¡Que la mamá y de Isaurita! ¿Dónde están los hinchas de Izaurita Los Andes? ¿Qué tal Alevia, Izaurita, la gente de Chacán? El matrimonio de Iván, la señora Teresa. Buenas noches, ¿qué tal Aprecio? Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Camisa Daki. Están ahí, me oyen, me sienten, me escuchan. ¿Me ven? ¿Qué tal familia? Reciban el saludo de tu esclava de folclore, Isaura. Isaura Choqueaposa Mamani, conocida como Izaurita Los Andes, ¿no? Muchísimos años recorriendo los lindos pueblos de nuestro querido Perú. La verdad es que por primera vez estamos aquí. En el centro poblado de Chacán, sector Santiago. La gente de Anta está de fiesta hoy por hoy. ¿Dónde está la gente de Anta? Arriba de los manitos. ¿Dónde está la gente alegre? Muy bien, un abrazo. Muy buenas noches, felicidades. Una de las más, mamita linda, papitos, caballeros, jóvenes, señoritas. Y desearle de todo corazón a los clamantes esposos. Iván y Teresa. ¡Feliz matrimonio, Ivancito Teresa! Teresa, gracias por hacernos partícipe de tu bonita fiesta. Muchas felicidades, Iván. Gracias, Teresa, a sus padrinos, a sus madrinas también. El saludo especialísimo. Un saludo para los sonidos y luces. Bueno, que si queremos saludar también a los señores padrinos, Edward, pareja a Pasa, y la madrina Jenny Cáceres, Cusi para los padrinos, Aurelia Flores, Condori para toda la familia Flores, familia Cáceres, familia pareja. ¡Ah, ya se vienen! Ya los recién casaditos en el llenario para que puedan bailar y gozar juntamente con tu artista exclusiva, Isaura y Saurita de los Andes. ¿Dónde están las cervecitas ahí? Todo con sus cervecitas arriba, las cervecitas. ¿Dónde están las familias de Iván? ¿Dónde están las familias Tito? ¿Dónde están las familias Quispetito? Muy bien. Por allá. Gracias, vencido. Muy bien. Los que están sentados, ahora sí. Tienen que recoger las sillas. Tienen que pararse. Vamos a disfrutar. ¿Querían bailar? Pues no, vamos a bailar, vamos a gozar. Vamos a dar inicio a nuestra presentación, pero antes, salud. Hay cariño, no hay cariño en esta casa. ¿Quién me dijo salud a Isaurita, por favor? ¿Con quién? ¡Wow! La mujer, los varones. Me gusta, recién destapado, destápalo. ¿Ah? ¿Listo? Iván Teresa. Renzo. Toma pues, dame el vaso, el beso. El beso, rápido. Salud, Renzo. Toma, el vaso. Ya. El barco es su hijo de Delia. Salud, salud. ¿Quiénes tomar a Isaurita? A ver. Recién destapadito, así me gusta. Cero kilómetros le gusta Isaurita. No, 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 no. No, no, no. Es por la seguridad que pueden traer algo. Pueden echar alguna pastillita, no sé. La desconfianza siempre, pues. Salud, tienda Pachamama. Si nunca he dicho que caiga el viejo esta noche. A ver, con el que tiene su besito. Salud, arriba los vasos. Arriba las botellas. Arriba, salud. A los costados y todo adentro. Vamos a dar inicio. Nos dice que el sonido está más o menos conforme. Vamos trabajando, se va poniendo bien, ¿no? Muy bien, maestros. Entonces, damos inicio a nuestra presentación. Salud, con todos sus tres legales. 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 Y a los hombres. Más de la bandera que tu pieza lloré, no me alegra mí. ¡Jumpé! ¡Demíjate, de regalos! 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 ¡Demíjate! ¡Vuelta a cita! 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 ¡Así! ¡Cesados! ¡Se viene, se viene! ¡Vuelta a cita, amigos! ¡Sala! ¡Iván y Teresa! ¡Así, así, así, así! ¡Sí! ¡Vuelta a cita! ¡Iván y Teresa! ¡Vuelta a cita! ¡Vuelta a cita! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Arriba la mujer! ¡Vuelta a cita! ¡Vuelta a cita! ¡Vuelta a cita! ¡Señora Teresa! ¡Vuelta a cita! ¡Vuelta a cita! ¡Vuelta a cita! ¡Viva Medrín! 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 ¡Viva Medrín Borracha perdida, no hay mala gente, no saben que la razón por qué estoy llamando. ¡Vuelta, chicas! ¡Encante! Borracha perdida, no hay mala gente, no saben que la razón por qué estoy llamando. ¡Estoy viniendo! No hay camino, 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 no hay camino. Olvidarme de ti, el Discord de quien nunca me quise, no hay problema. ¡Ariba, vecista, salida! ¡Vuelte, chicas! ¡Fuera bandecita, mujeres! ¡Fuera bandecita, mujeres! ¡Fuera bandecita, mujeres! ¡Una bandecita tereza! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Una insta más! ¡Una insta más! ¡Una insta más! ¡Una insta más! ¡Oye, vale! ¡Claramos! ¡Muy bien! ¡Vive la última voz a la ciudad! ¡Este hay una tienda! ¡Este hay una tienda! ¡Este hay una tienda! ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Muy bien! ¡Noména Molyan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí nomás! Momento para refrescarse. Momento para decir salud. Listo, feliz matrimonio, Iván, Teresa. ¿Dónde está la cervecita? A ver. ¿Dónde están los padrinos? Señora Eduardo, pareja. Señora Jenny. ¿Dónde están los padrinos? Si no se puede la cervecita. Yo sé que no te has cansado, pero de todas maneras... Cariño de los ceijados tiene que... ¿Convivo o con los padrinos? ¡Salud, salud! Para la madrina, Aurelio Flores con Nori. ¡Salud, salud! Para la familia Flores, ¿dónde estás? ¡Familia Flores, ¿dónde estás? ¡Salud, salud! ¡Dónde está la cervecita por el fondo a ver! ¡Que se sirva lleno, que se sirva lleno! Hoy estamos de fiesta porque Iván... Bueno, ante todo público, muy buenas noches, como todos. Con el permiso de Dios, con la bendición de Dios. Con el apoyo de cada uno de ustedes, con la bendición de cada uno de ustedes. Hemos podido recaudar la suma de 43.250 soles, más 20 dólares. ¡Los aplausos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡42.250 soles! PBS. ¡Travis, que se sabe a los aneh willow! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias por el apoyo por en ganito de ravenas! por ustedes por ustedes gracias a ustedes se ha recabado ese monto si no fueran ustedes no, no se hubieran llevado a ser bueno, agradezco a cada uno de ustedes la fiesta continúa hasta las últimas consecuencias si proben por ahí cometemos algún error sepanos entender perdónanos a seguir adelante la fiesta sigue espero contar con ustedes las últimas consecuencias con el poder y con la bendición de Dios muchas gracias y a seguir que cante nuestra amiga Isaura de los Andes el fan número uno muchas gracias ahora y siempre nos clama Isaurita de los Andes cuando siguen Isaurita ahora yo soy Isaura Isaurita de los Andes a ver, ¿dónde están los hinchas de Isaura de los Andes? vamos a cantar para todos los choferes gracias la gente que ha venido desde Huancabernica nosotros hemos venido desde Puno adelante una buena palabra bien bien muy buenas noches con el público presente en especial para la familia Tito y Quispe Flores me suena bastante familia Flores porque yo he pedido flores bien muchísimas gracias a concluyentes públicos por haber dado sus pocos aportes para que mis ahijados salgan adelante que algún día sea un empresario lo mejor deseo eso a mi a mi ahijada Tereza y a mi ahijado Tito no quiero que se queden así como están quiero que sean un gran empresario y mis apoyos para ellos y a todos los acompañantes una vez más un saludo cordial y un saludo cordial y un saludo cordial un saludo cordial y un saludo cordial un saludo cordial y un saludo cordial un saludo cordial un saludo cordial un saludo cordial infinito y un agradecimiento ante ustedes y por manera acá a los primeros padrinos que la apoyaron bastante ¿no? para contabilizar el dinero y ahora vamos a entregar a la novia que es la Tereza Tereza Quispe Flores espero que a la Tereza que le que le manda esto administrar este dinero así sea de un sol como mujer salir adelante y sumar a los 100% espero eso y deseo muchas felicidades y éxito y están empezadas con la isaurita salud con ustedes hasta las últimas salud gracias gracias y y y gracias y 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a encantar! ¡Cántalo! 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 ¡Para que en la tierra un cariño tan sincero! ¡Eso! 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 ¡Vamos a la vida! 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 ¡Arriba a Cusco! ¡Cusco! 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 ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Cusco! 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 ¡Vamos a la vida! ¡Cusco! 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 ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Cusco! 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 ¡Epa, epa! ¡Oiga, oiga! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Vamos, chicas! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Cántalo, cántalo! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Para ti está fácil, sí, pues! ¡Epa, epa! ¡Esta, esto, esto! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Señora Teresa! ¡Ey, señora! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Amor sin lo mío, amor sin mi alma Epa, epa, epa Eso sí, eso, vamos ahora Oiga, qué bonito baila A nuestros amigos ¿Dónde está la bonita, la pareja? ¡Darido! ¡En la pareja! ¡Así! ¡Oiga, yaí! ¡Qué bonito baila, qué bonito baila ¡Qué bonito baila, qué bonito baila ¡Esto, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡No te mueves, te mueves, te mueves, te mueves! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Tapateadito! ¡Tapateadito! ¡Ahora, pues ahora! ¡Eso, eso! ¡Unita más, unita más, unita más, unita más, unita más! ¡Unita más, unita más! ¡Báilate, báilate, 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 sí! ¡Ahora! ¡Buenos amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, está, agaramos, qué bonito, ¿eh? ¡Buenos papi! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa de mi cara! ¡Oh, qué bellito, me da! ¡Cuándo se le vamos a ir! ¡Páil! ¡Eso, eso, eso! ¡Páil, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Amiga, la mujer! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡A la mujer! ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba la mujer! ¡A la vieja, va, ahí! ¡Dónde están las mujeres! ¡Y a los mujeres que sí saben querer! ¡Así como se besan! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Dónde están las mujeres! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Eres el cariñito mío Tú eres el cariñito mío ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Salud! 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 ¡Regresa mirada! ¡Va! ¡Dónde estamos enamorados! ¡Va! ¡Viva gente! ¡Enamorada! ¡Y la gente enamorada! ¡Y la gente enamorada! ¡Eso, eso, eso! Cuando regreses a mi vida será la dicha más unida ¡Esta la costa en mi piel! ¡Porque en mí será el más feliz! ¡Vamos bailando! ¡Eso! Cuando regreses a mi vida será la dicha más unida ¡Claro, inmediato! ¡Vamos! ¡Porque en mí será el más feliz! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Así! ¡Así! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Caina chata! ¡Ahora! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, sí! Salve de la familia Lindo, familia Apotumba, familia Lindo Salve de la familia Palenca, salve de la familia Palenca Y la familia Mirata Salve de la familia 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 No me lo sabía, 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 vamos a cantarlo. Con tu cariño y tu amor yo no podría ya vivir, si te無緘es no estar, no hago así yo lucharé. Con tu cariño y tu amor yo no podría ya vivir, si te無緘es no estar, no hago así yo lucharé. Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé, por que no cueste la vida. Lucharé, lucharé Por su amor y lucharé Por su respuesta es la vida Lucharé, lucharé ¡Gracias al amor! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para el rey! ¡Hasta lucharé! ¡Gracias al amor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.